listos Malón junto a Iluso por el tercer lugar quinto por dentro Corfu en el último lugar última vez, son los últimos 550, siguen peleando por fuera Copayo, por dentro punto suspensivo, en el tercer lugar viene corriendo por dentro Malón por fuera Iluso van a girar la última curva, Copayo por fuera por dentro, punto suspensivo, cabeza a cabeza, en el tercer lugar última vez, faltan 250 Copayo por fuera por dentro, punto suspensivo tercera, última vez, faltan 150, punto suspensivo adelante, última vez a tres cuerpos, punto suspensivo última vez a dos, punto suspensivo segunda, última vez en su debut, punto suspensivo primera, enseguida última vez Corfu Iluso junto a Malón último Copayo, así llegaron